Muchas gracias compañeros, en efecto diálogo a esta hora con el abogado Percy Elvir, porque es interesante, sigue la problemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los estudiantes siguen solicitando que se quiten los procesos judiciales del Ministerio Público, ya han librado un requerimiento fiscal, tendrán que presentarse esta semana a las respectivas audiencias, tanto de declaración de imputado como inicial a algunos de los grupos. ¿Se puede retirar estos requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público, aunque la Universidad desista de esta denuncia, abogado Percy? Muy buenos días al público que se encuentra expectante de esta telenoticía en esta mañana. Efectivamente, pues hemos tenido conocimiento de que el Ministerio Público ha emitido un pronuncio fiscal. No pueden, en este momento, abstraerse de seguir conociendo de la acusación que en su momento se ha presentado en contra de varios estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma. En consideración, pues, y a criterio nuestro, estas personas o jóvenes deben de presentarse de manera voluntaria a los juzgados en los cuales han sido abiertos los procesos para que en su momento, pues, el juez de letras correspondiente que esté conociendo de la causa pueda emitir el sobreseguimiento correspondiente o en su momento, pues, la conciliación que a su efecto, pues, puedan llegar a cargo con cada uno de ellos. Según procedimiento, deben de presentarse a la audiencia de declaración de imputados y será hasta una audiencia inicial donde posteriormente se estaría trasladando o realizando ahí mismo la audiencia de conciliación y sobresederlo. Es correcto. El procedimiento así lo enmarca y así debe ser. Primeramente, deben de ser puestos a la orden de la judicatura en donde en una audiencia de declaración de imputados deberán de imponérseles medidas cautelares distintas a la detención judicial, tal cual ha sido la suerte de las demás personas que hayan sido puestas a la orden de la judicatura, para que en su momento, pues, en audiencia inicial proceda a lo que es la conciliación correspondiente con la Procuraduría General de la República o en su defecto el Ministerio Público considere, pues, de que no existen méritos suficientes para continuar con la acusación y así, pues, solicitar el sobreseguimiento correspondiente también al juez que conoce la causa. ¿Qué pasa con aquellos defensores del derecho que se están reuniendo con este grupo de alumnos y exigiendo que se quede sin valor y efecto el requerimiento fiscal, abogado? Bueno, o es desconocimiento total del proceso penal o, en su momento, podría ser de que es una manera de presión que tienen estos grupos en cuanto, pues, a manifestarse o tomar algún tipo de caos para que la gente siga convulsionándose en las calles. Lo benitorio es presentarse ante la judicatura y, en su momento, pues, obtener las resoluciones correspondientes. Le agradezco, le agradezco, abogado Percy Hervir, que está, pues, dialogando con nosotros, despejando ciertas dudas acerca de este proceso que se lleva contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Jorge Puevedo en cámara, compañeros, con ustedes, a los estudios principales.